Por los olvidados del país, por los compañeros encerrados, hay esta chacarera, aunque no estemos en barro, su cadena, lo caído, o no cerrar la gente, para que el que te quiera hacer avanzar, ¡Van la mano, chacarera! ¡Van la mano, chacarera! ¡Van la mano, chacarera! ¡Sé que nunca me vio, pero soy, y allí te heo, ¡Van la mano, chacarera! ¡Sobre todo mi lado, que el mismo día, se hizo de ver, y a la gente nos animará, ¡Van la mano, chacarera! ¡Van la mano, chacarera! ¡Aplausos! 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 Soy el tejedor, el de los manchos, guacho de lucha, ágate y su ventano, ágate y de pecado, huevame siempre en mi mano. ¡Aplausos! 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 No quiero de más, quiero lo que es frío, jamás otra vez, porque al conceder un destino, ¡de la tarde, salón de cada luna de mí! ¡Aplausos! Soy el otro lado, de mi familia, de mi familia, las lecciones o de mi familia, las lecciones de su vida, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias cuánticas! ¡Gracias Altina! ¡Gracias Altina! gracias a todos los miembros! ¡Gracias a nuestros miembros! ¡Gracias a nuestros compañeros! ¡Gracias a todos los miembros de la Academia! Dios los pide Muchas gracias Fuerte fuerte aplauso Y despedida para el gobierno de la vida Gracias